Ah, votados en el medio de desierto, así va a comenzar este proyecto, estos videos. Aquí estamos cerca de Iquique, en Chile, y se preguntarán qué estamos acá. Pues, comencemos con la historia, con el siempre del pasado. Y es aquí donde nos dimos cuenta que nuestro presupuesto de viaje, todo lo que habíamos calculado, todo lo que habíamos planeado, estaba yendo a la ****. Y en este momento me faltaba poner el micro, porque si no, no se escucha muy bien. Así que, arrastra el micro, y está que se ve la luz, así que hay que poner un poquito más atrás, para que no se vea. A ver, pues este video, Resilentos, es un video continuación del anterior. Un video complementario con la información de presupuesto de viaje que ustedes tanto querían, que me preguntaban por todos lados, que dejaron muchos comentarios con eso, pues, ahora estoy yendo país por país, mucho más específico, para que ustedes puedan saber, pues, qué país es más caro, qué país es más barato, a qué país les conviene ir más tiempo, o qué país les conviene evitar. Pues, vayan en auto, vayan a mochila, vayan caminando, vayan en avión, vayan en bicicleta, vayan en moto. Esta información les es muy útil para todas las personas que están planeando un viaje por Sudamérica, de cualquier forma. Comencemos por el Perú. El motor. Bueno, el motor nuevo fue a un total de $784 dólares. Esto incluye el motor, el vuelo de Kent, ida y vuelta, Julito, nuestro mecánico, que le pagamos también, porque nos ayudó a elegir el motor nuevo, a probarlo, para que tenga buena compresión, no sé, temas de mecánicos. Y nuestro amigo Guido, que nos ayudó a poner el motor en Tacna, no nos cobró, pero era su tiempo también, teníamos que pagarle. Y fue un día maravilloso haber logrado esto, porque luego de explotar un motor en el medio de la nada, volver y que te pongan, en una semana que te pongan un motor, encontrar el motor primero en dos días, que te pongan un motor, probarlo y salir al día siguiente, fue una hazaña súper épica. Y lo mejor de toda esa historia es que el motor fue donado íntegramente por ustedes, chicos. No sé si es por ustedes el que está viendo ahorita, pero fueron nuestros seguidores que nos dieron moneditas, 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 así logramos comprar este motor y le dimos la vuelta a Sudamérica con ese motor. En Perú recorrimos nueve días, que viajamos, rodamos por el Perú. En total nos quedamos 16, pero fue una semana que estuvimos parados por el tema del motor. En gasolina estamos al final $270 dólares. Estos gastos son entre los dos, entre yo y Kent, eh. Tienen que dividir entre dos siempre. El peaje pagamos $35 dólares, en alojamiento pagamos $60 dólares, y en comida y bebida un aproximado de $96 dólares. A ver, estos son los datos que quería mostrarles. Nosotros en Perú encontramos un peaje cada 180 kilómetros. A ver, en Perú recorrimos 2.700 kilómetros, en los cuales encontramos 15 peajes, y en promedio por peaje pagábamos $2 dólares con 33 centavos de dólar. Lo digo en dólares para que puedan hacer su conversión en la cabecita o en sus países, para que sepan si es caro o barato. Esto es súper más interesante, para que vean cómo se mueven los números aquí. $10 dólares por cada 100 kilómetros recorridos en Perú. No tan caro, la verdad. El gasto diario fue $37 dólares diarios. Eso es entre los dos siempre. Gasolina diaria, gastamos $30 dólares diarios en Perú. Los nueve días que rodamos. No lo puedo dividir entre los 16 porque los 16 días no rodamos. Los siete días estuvimos sin carro, pues esperando el motor nuevo. A ver, resilientos, para que entendamos mejor cómo se dividen estas cosas, estas matemáticas que hemos estado toda la semana hablando de números en este viaje. Pues, así. El tema de la gasolina la hemos dividido por los días que viajamos, que nos movimos, que estuvimos en el auto manejándolo kilómetro tras kilómetro, día tras día, encima de Conchito. ¿Por qué? Porque en países como Perú y Brasil que nos quedamos mucho más tiempo sería injusto para los países como Argentina, Chile y Bolivia, que nos quedamos menos tiempo. Pues, imagínense los 55 días que nos quedamos en Brasil con el carro parado sin manejarlo. Dividirlo entre el total de gasolina, pues sería nada. O sea, sería muy bajo el presupuesto. Entonces, no es un presupuesto real. Así que los dividimos solamente por los días que rodamos, los días que viajamos. Aclarado este punto, continuamos con el video, chicos. En comida gastamos 4 dólares diarios en Perú. Pues, fue porque nos invitaban a comer, no gastábamos tanto, la verdad, comíamos atún con pan. Y todo esto ha sido calculado con el precio del dólar del momento, que era 3.33. A ver, y aquí hay una categoría más chiquitita, que son unos extras, que son... Yo le rocé el carro a un tipo y tuve que pagar la pintura, tuve que comprar repuestos para el carro, porque ustedes vieron que se nos voló, en pleno desierto peruanos, nos voló los neblineros y eran importantes para el tema de la neblina en muchos lugares de Sudamérica. Tuvimos que reponerlos, arreglar la radio, que era importante para el entretenimiento de nosotros en la carretera. Pero estos fueron los números, ¿eh? 461 dólares más los otros, sale un total de 589 dólares en total en Perú. 589 dólares. ¿Ustedes qué creen? El carro es barato para 9 días, saque su cuenta, que son 30 y pico de dólares diarios entre 2. No es tanto para todo lo que hicimos, nos parece a nosotros. A ver, en Chile tuvimos varias, varias situaciones. Cuando explotamos el motor, pues ustedes saben que no conseguimos grúa o no quisimos conseguirla porque queríamos llegar a Iquique de una manera más barata y nos tiraron desde el pueblo que estábamos hasta Iquique. Eso todo fue gratis, pero tuvimos que pagar grúa desde Iquique hasta Arica a la frontera con Perú. Esa grúa nos costó 85 dólares. Fue carísimo. Yo me acuerdo que con el señor no dijo el precio, pues no teníamos otra opción y no íbamos a estar en la carretera esperando que alguien nos tire hasta Arica. Entonces era la única opción que teníamos. Bueno, esos 85 dólares, que fue un gasto extra. Y mecánico, en Chile estuvimos dos veces en el mecánico y ahí gastamos 64.500 pesos, que fueron algo de 92 dólares. Esto lo pongo en otros porque no todo el mundo va a pasar por lo mismo. Hay gente que jamás va a ir al mecánico, hay gente que más veces va a ir al mecánico. Entonces no quiero ponerlo como una categoría en sí. Solamente lo pongo como un extra para que sepan que también tienen que calcular estos gastos mensualmente a la hora de viajar. A ver, comencemos. En Chile tuvimos 6 días de viaje. Gastamos 229 dólares de gasolina. Chile es caro, ¿eh? Peajes gastamos 41 dólares en peajes. Aquí viene, como ustedes también saben en el video anterior, en alojamiento no gastamos nada. Y en comida y bebida, 100 dólares entre los dos. Todo esto siempre es entre los dos, chicos. Todo lo que está viendo es entre los dos, así que saquen sus cuentas así. En Chile recorrimos 2.000 kilómetros y encontramos 12 peajes. Eso hace que cada 167 kilómetros encontramos un peaje. Bastante cerca cada peaje. Y promedio de peaje que pagamos en Chile es 3.4 dólares. No es tan barato Chile, ¿eh? A ver, en Chile gastamos 12 dólares, punto uno, por cada 100 kilómetros recorridos. Nuestro gasto diario fue 66 dólares. Pues Chile nos comió el bolsillo, la verdad. Y gasto diario en gasolina era 38 dólares, que esto es lo mínimo que vas a gastar al día para la hora de recorrer Chile. Comida diaria gastábamos 17 dólares, Chile también es caro para comer. Todo esto lo dividen en dos, ¿eh? Porque es entre los dos. Y había otros arreglos que hicimos también, pues, ¿no? Que pagábamos... Una de las cosas muy importantes que nos dimos cuenta era que comprar chip de internet en todos lados nos salvaba la vida muchas veces, ¿eh? Y... bueno, el total de Chile del gasto fue... Pacatacataca... 370 dólares. Y agregando los otros, eh... 398 dólares, casi 400 dólares. Aquí no le he puesto la grúa y no le he puesto los mecánicos tampoco. Si no, sería muchísimo más. Y eso fue Chile, ¿eh? Chile es bastante... nos salió un poquito caro Chile, ¿verdad? El que te dio relaciones negativas. A ver, ahora toca luego de Chile y las sorpresas chilenas. Argentina estuvimos 6 días de viaje. Gastamos en gasolina 137 dólares y gastamos en 6 peajes 9 dólares. En alojamiento gastamos solamente 30 dólares en alojamiento en 6 días. Dormimos mucho, dormimos mucho en el carro también en Argentina. Nos la pasábamos comiendo y bebiendo, súper rico. Como ya les dije, recorrimos 1.400 kilómetros, encontramos solamente 6 peajes en Argentina. Aquí encontrábamos cada 230 kilómetros en peaje. Y el promedio de pago de cada peaje en Argentina es baratísimo. 1.5 dólares Argentina. ¡Argentina, te amo! ¡Te amo! Cada 100 kilómetros en Argentina gastábamos 9.7 dólares. En gasto diario en Argentina gastábamos 37 dólares diarios. El gasto diario tiene que ver con todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Lo sumo y lo divido por los días que nos quedamos. El gasto de solamente gasolina, 23 dólares en comida, gastábamos 8 dólares. El precio del dólar en ese momento era 44.5. Ahora creo que está como 60. La verdad es que creo que está mejor para viajar todavía. Y otros 42 dólares. En Argentina no tuvimos tanto problema mecánico. Solamente que una vez cambiamos el aceite y nada más, nada raro. Siempre gastábamos más en cerveza porque en Argentina como lo viajábamos tan rápido, pues estábamos cansados y nos sentábamos a tomar una cerveza, a conversar, a comer algo rico, pan con lomito. Bueno, en Argentina gastamos en total 224 dólares si no le agregamos los otros. Pero si le agregas, sale 266 dólares en 6 días. Barato. No es tan, tan caro Argentina para viajar. A ver, internet, ¿qué les pareció a los números de Argentina? Barato, ¿eh? Barato. Brasil me alegra porque me trae muy buenos recuerdos. Vamos con Brasil. En Brasil, pues, como todos ya saben, ya, nos quedamos bastante tiempo. Pero ahorita para hacer este dividendo Esta división, estos gastos Este cálculo, solamente estoy usando Repito, estoy usando solamente los días De viaje, que rodamos Que nos movimos, que estuvimos de punto A A punto B, moviéndonos por todos lados Durmiendo en el carro, eso es lo que quiero Saber, que quiero que ustedes sepan en este momento 16 días de gasolina gastamos 425 dólares, peaje 75 dólares Alojamiento 150 dólares Entre los dos, todo esto entre los dos, comida y bebida 244 dólares A ver, en Brasil Imagínense en 4157 Kilómetros, cuántos peajes Encontramos Encontramos 39 peajes 39, 39, 39, no se equivocan El número es 39, entonces Nosotros encontrábamos peajes en Brasil Cada 107 kilómetros encontrábamos peajes El promedio que pagamos por peajes fueron 2 dólares No es tan caro tampoco Brasil Los peajes eran bastantes Pero no eran tan caros, así que cuando lo sumas y te das cuenta Cuánto has pagado, pues no es tanto tampoco Para el beneficio que te trae, que es un Carreteras súper buenas y el carro no sufre Gastamos 10 dólares por cada 100 kilómetros de recorrido No es tan caro tampoco, sigue siendo más caro Chile En Brasil gastamos 55 dólares en gasto diario Gasolina diaria fue 27 dólares Comida diaria fueron 4.4 Pues la comida sí nos regalaban prácticamente en Brasil O comíamos pan con atún Todos los días que rodábamos, éramos muy baratos en Brasil Muy, muy, muy baratos El precio de dólares en ese tiempo era 3.8 En otros gastos que hicimos en Brasil Que pues cuando me robaron tuve que reemplazar el vidrio Comprar dinero nuevo que se me rompieron Gastos totales en Brasil Sin los otros fueron 894 dólares Gastos más otros fueron casi mil dólares en Brasil Entre los dos Ojo que en Brasil ganamos dinero también Así que también nos ayudó mucho para el viaje Por eso es importante que ustedes planeen también Un viaje tan largo Pues en nosotros fue largo, medianamente largo Pero tienen que saber fuentes de ingresos Si pueden generar en el camino Vendiendo camisetas como nosotros Vendiendo fotos Vendiendo sándwiches O alcohol como nosotros hicimos Como el bar de concho, etcétera, etcétera Hay millones de ideas que pueden utilizar Para que puedan generar dinero Y viajar un poquito más quizás O no gastar todos sus ahorros En este viaje que van a hacer Bolivia, bendita Bolivia A ver, Bolivia Rodamos 9 días 9 días en Bolivia 105 dólares en gasolina Gastamos en Bolivia En peaje gastamos 8 dólares Alojamientos 66 dólares entre los dos Y comida y bebidas 70 dólares En 1800 kilómetros Encontramos 10 peajes O sea, cada 180 kilómetros Encontrábamos un peaje El promedio que pagamos por peaje en Bolivia Pagamos 0.8 centavos de dólar por peaje Bolivia es un regalo Un regalo del señor Muy barato Bolivia Y también nos ayudó mucho el tema del gasolina Porque la gasolina no nos ayudaron muchísimo En Bolivia por cada 100 kilómetros recorridos Gastábamos Ojo Escuchen 6 dólares La mitad de lo que gastábamos en Chile Increíble Nuestro gasto diario obviamente fue 30 dólares Si lo divides entre 2 o 15 cada uno Nuestra gasolina diaria Gastábamos 12 dólares diarios en gasolina Comida Gastábamos solamente 8 dólares El precio del dólar en ese tiempo Y hasta ahorita se mantiene Bolivia está súper bien Porque se mantiene el dólar Pero Bolivia se mantiene 6.9 7 Siempre ha estado parecido Y en Bolivia lo máximo que gastamos en otros Fue comprar el chip de internet Y cambiarle también el aceite en el auto En eso y un poquito de cositas más Pues nada Pasta de dientes y cosas personales Gastamos 21 dólares Si Bolivia sumamos todos sin Otros son 249 dólares Y con otros son 270 dólares que gastamos en Bolivia Bolivia si pueden viajarlo Viájenlo porque es una bendición Es lindo Bolivia nos sorprendió mucho Pues chicos ya vamos cerrando este lindo video Si les gustó la información que compartí en el mismo Pues dale me gusta Suscríbanse por favor Que me estoy volviendo un poco loco con este gorro Y pues cada país es diferente chicos Algunos países son más caros Pues porque te dan otros servicios Otros países son más baratos Porque tienen otras cosas Y si me dan a elegir a mí Prefiero un país que tenga más opciones Un país más parecido a Chile Un poquito más barato Pero está bueno copiar Imitar esas opciones Ese servicio en otros países Como Argentina, Perú y Bolivia Nos hubiera encantado tener todas esas opciones Viajando por todos lados Porque si la experiencia se hubiera multiplicado por miles Una idea para pensar Una idea para reflexionar Aquí en el Resident 2 Y acá se queda el video chicos Estamos extendiendo demasiado Y solamente quería agradecerles Porque en los últimos videos Han recibido demasiado amor Demasiado buenos comentarios Gracias a todos los chicos Que están viendo de nuevo Y a los nuevos Pues bienvenidos Ya saben Pueden seguirme en Instagram Pregúntenme lo que quieran Ahí subo más cositas En Twitter En Facebook Y si no están suscritos Suscríbanse al canal Denle amor a este video Y ya saben Nos vemos en el próximo video He preparado unos videos más Y si quieren saber algo más del viaje Pues pónganlo en los comentarios Para conversarlo Y a ver si puedo hacer un video sobre eso ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren saber? Nos vemos chicos En el próximo episodio Bye, bye Un gusto conocerlos Y hablar con ustedes Chico Oh